El Fiscal General de la Nación 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 Miren que por eso llaman también En esta ocasión Y también es fruto de Imputación el Secretario De Salud Porque eso al parecer viene Escudriñando Todo lo que se hizo en estas entidades Me llamó sin mucho la atención Y por el cual no puedo hablar Cuando el fiscal habla Que le va a imputar El delito de lavado de activos No sé Sinceramente eso sí No tiene controlado Porque no sabemos Con qué prueba está El fiscal manejando Y como él lo dijo Tienen sus pruebas Tienen sus dos contestas Nos toca esperar Esa audiencia Que afortunadamente Va a ser pública Como él ya lo señaló En donde los medios de comunicación Pueden hacer sus Sus En directo Pueden hacer su Transmisión Su transmisión Y el otro Que nos llamó la atención Por eso ayer Consultí inmediatamente Con los amigos Que manejan más El derecho penal En que consistía Ese famoso delito De tentativa de peculado Y me dicen Que en verdad Jurisprudencialmente Sí han diseñado La corte Ese tipo de delito Pero que en materia Dijéramos De normatividad No existe como tal Porque la única Timpativa Que existe A nivel del derecho penal Es la tentativa De homicidio Cuando usted Trató Llevó algunos casos Hasta tratar De matar a una persona Y no lo logra Entonces esa sí se Configura Tentativa de homicidio Esta tentativa de peculado Es otro delito Que nosotros necesitamos saber Y en qué lo está Configurando Para tener la tranquilidad Pero más de allá Jairo Y amigo Luzo Nosotros Hace un mes Y diez días Tuvimos una charla Con el señor gobernador Encargado Y nos llamó Pero justo Antes de meternos En el tema De la visita ayer Al gobernador Que es Harina de otro costal Digamos Salgamos de este tema Jurídico Para meternos En el tema político Si se quiere Ahora hombre De consultarle Usted tiene la misma duda Que nos asiste A todos En torno A la imputación Del delito De lavado de activos Yo que no soy abogado Que apelo un poco A la experiencia A lo que he visto A lo que he leído En este país ¿No vendrá algo Por el lado De la fundación Con la que se pretendía Contratar? Bueno No podría encarcillarlo Allá Jairo Porque el lavado de activos Es cuando usted Analiza O realiza Unas Unas Acciones Con Con Dinero Mal habido Ya Por eso En el lavado de activos Es una de las conductas Que se entiende Como la pérdida De investidura Para el caso De los parlamentarios Cuando le hacen Un proceso De este tenor Entonces por eso Estamos nosotros Ahora con mucha Más razón Pendiente De que El fiscal Nos diga En qué estructura A nuestro gobernador En ese famoso Lavado de activos Y como te estaba También explicando La parte De una tentativa De especulado Cuestiones que son Novedosas Para nosotros Y son nuevas Y es lo que nos tiene En este momento Buscando unos diálogos Como lo hemos venido Haciendo Que este momento Es de unidad De todos los chocuanos Porque hoy es a 10 Mañana es cualquiera De los chocuanos Y nos van a poner Frente a la fan nacional Como unos conductos O como unos Malos administradores De la cosa pública Perfecto Entonces con ese propósito Fueron ustedes Ayer a A la casa del gobierno Disculpe Tengo una duda Una pregunta Para el doctor Augusto Mire Doctor Augusto Aunque usted no es El abogado Defensor del gobernador Si Y tiene mucho Pero tiene mucho Conocimiento Si quisiera preguntarle Mire Algunos de estos delitos En la defensa En la audiencia Podrían Desvirtuarse Desde los cuatro Habrá alguna luz De que alguno Se pueda desvirtuar Bueno Eso es lo que esperamos De los abogados Que tengan Nuestro gobernador Porque ustedes saben La imputación Que es la que ya anunció El señor fiscal Que se va a hacer En estos días Y allí es donde vamos A caber A cierta Cierta Donde estructura Él Los cuatro tipos De conductas Delictivas Que se le dan Que le llegan Al gobernador Viene Luego Una etapa Donde hay una audiencia De legalización En el evento De que él Considere Que esas conductas Lo llevan A que Permanezca Privado De su libertad O no Y luego viene Después de 45 días La solicitud De medidas De aseguramiento Donde Se va A revisar Y se infieren Racionalmente Los hechos Para que le puedan Tomar una medida De hecha En el evento Que no se acepte Por el señor gobernador Este tipo De delitos Entonces Entraríamos ahora A lo que es El juicio Como tal Donde ya Se debe saber A ciencia cierta Cuáles son Todas las pruebas Que tiene el fiscal Para imputarle Todas estas conductas Que hasta hoy Le está señalando A ver hombre Hagamos un juego Usted y yo aquí En este momento La procuraduría Suspende Al gobernador La procuraduría Tiene su fuero Distinto Al de la Fiscalía Como es distinto Al de la contraloría También Cada quien Tiene su propio Rango de acción Pero a ver Esta decisión De la fiscalía De ayer De la imputación De cargo Podría Podría Afectar Una decisión De la procuraduría De levantar De pretender Levantar ahora La sanción En llave Eso nadie Lo puede Ya discutir Por eso Se cree que Ellos salen A dar sus Explicaciones Los tres Y el uno Complementa La actuación Del otro Si han elevado Alguna situación El uno dice Hombre Nosotros no No la hemos Todavía Abocado Y así Sucesivamente Cuando ya Entra la fiscalía En este Como se dice En este paseo Si hay que Tener mucho cuidado Hasta con la misma Defensa del gobernador Porque una cosa Puede afectar La otra De manera Que nosotros Eso si nos Tiene angustiados Y nos tiene Ahora con mucha Más razón Pidiendo Que esto Es a través Del trabajo Conjunto De todos Los actores Que este Se puede salir De esta situación Eso no es que Como yo soy el rey Yo soy el que mando Entonces no vea Que los otros Se acercan O hasta prohíbe Que algunos funcionarios Abren con nosotros Yo soy una persona Que ya tengo Un recorrido En el Chocó Y yo no necesito Que me den O no me den Autorización Para hacer Algunos Acercamientos Y lo estoy haciendo Jairo se lo comento Porque hasta ahora No nos ha llegado Al directorio Departamental Liberal Del Chocó Una nota Que diga Que la resolución Por la cual Nos reconoce Como el directorio En el Chocó Ha sido revocada En el momento En que la dirección Nacional liberal Lo haga O nos cambie Nosotros nos quitamos Ahí pero seguimos Siendo unos ciudadanos Que podemos Opinar De manera que Eso que yo no mando No digo Esto me tiene Sin cuidado Por eso Aceptamos La segunda Cita con el señor Gobernador Encargado Porque ustedes Se dan cuenta Que cuando Él llegó Nos Llamó Nosotros fuimos Con una comisión Del directorio Que le hemos Denominado La comisión De diálogo O de Concentración Y él nos dio Unos parámetros Como venía A gobernar El Chocó Como ha sucedido Tantas cosas Durante este mes y medio Que lleva ahí Era lógico Que él Así como nos lo había prometido De su propia voz Nos dijera Por qué Esas actuaciones Qué ha pasado Y por qué Entonces Esta cosa No ha tenido Ni siquiera En un momento Terminado De acuerdo Para reunirse Con la clase Política De Chocó Que eso Ayer Nos lo garantizó Que sí lo va a hacer Aquí sea tarde Pero sí lo va a hacer Porque ese es un problema De todos los chocuanos Y entonces Fuimos Como fue La comisión Mima Que tuvimos Hace mes y medio Nos explicó Los alcances De los que él Viene haciendo Hasta ahora Nos hizo incluso Referencia De el mal momento Que vivía hace dos días Con este Frustrado Toma De la gobernación Y nosotros tuvimos Oportunidad De darle incluso Unos consejos Para el efecto De que Hoy Más que desunirnos Necesitamos que nos unan Y que nos pongan A jalar En el mismo En la misma cuerda A ver hombre O sea que La conversación con él Giró digamos En torno Al tema de unidad De los chocuanos No es un entorno A otra cosa Totalmente Eso se lo puedo garantizar Porque yo no tengo Por qué esconder Es más Nosotros nos reunimos Previamente Y nos dijimos No vamos ni siquiera A tocar Sus cambios De gabinete Porque eso No nos interesa A nosotros Si nosotros No tenemos Por qué ir A defender O no O atacar A alguna persona Él se habrá A explicarle al chocu Por qué ha tenido Que hacer esos cambios Pero que se bajen De la nube De aquellos que creen Que fuimos a darle respaldo O de aquellos que creen Que fuimos A pedirle Como se dice Vulgarmente Cacao Para que nos tengan En cuenta No estamos En ese papel Estamos en el papel Que él ha querido Que nosotros juguemos De que busquemos La unidad De la clase Política Del chocó Y busquemos La unidad De los chocuanos Porque esto Nos está perjudicando A ver hombre El doctor Dilton Dijo que usted Era jefe Pero de su casa Usted dice Que no hay Resolución Del partido Que revoque Lo que se ha hecho En el sentido Que usted Representa Hoy al partido Usted conoce Que se adelanta Algún proceso En la intención De revocarle Ese mandato A ustedes Que lo tengo Que confesar Que sí Él está moviendo Cielo y tierra Para que En forma clandestina Porque ese es el término Que yo le he dado También A todos los dirigentes Que en este momento Estamos En algún cargo Dentro del partido Liberal Y como él lo dijo Como él tiene Su poder parlamentario Y el que tiene El que tiene El palo El que tiene El poder Es para poder Sé que él Hizo cuestiones Ante la dirección Nacional liberal Para que Antes de la pandemia Prisamente No se Registrara Lo que nosotros Ya mandamos En acta Mandamos En documentos Diciendo Quienes son Los directoristas La resolución Que la misma Dirección Nacional Escribió Y por qué Nosotros consideramos Que hasta que No se haga El cambio Precisamente Dentro de los cánones Legales Del directorio Departamental Liberal Nosotros Seguimos siendo Directoristas Pueda que mañana Con esta charla Agilice más En la salida De su nuevo Directorio O de su conformación De directorio Como lo viene Haciendo En forma Callada No participó Nadie Que dejó Que esta etapa En donde nadie Está interesado En estar o no Estar en un directorio Él pudiera así Manejar eso A través de la Dirección Nacional Libera Así que ese problema Es Yo no necesito Para hablar En el topo Que él diga Que soy o no Soy El dirigente Porque lo soy Hasta cuando Me denuestre Con un documento Que es diferente A lo que le estoy diciendo Y espero Que lo saque A nosotros Quitarnos Y liberarnos De esta situación Y lo segundo Que le señalo Es que Yo si mando En mi casa Y cuando mando En mi casa Es porque doy Orientaciones Que están encaminadas A mantener Mi familia unida Y no a tener La desunida Doctor Augusto Le voy a transmitir Dos preguntas Que me llegan aquí Una es Usted que Concepto Le mereció En su momento Lo que sucedió El martes anterior Con la toma De la gobernación Del Chocó Por parte De algunos Seguidores Del doctor Ariel Palacios Y lo otro Me preguntan también Por qué El directorio Departamental Tiene En su totalidad Me imagino Que es porque Los cinco Que asistieron No sé si son más Porque todos son Personas que viven En Quibdó Bueno Le contesto La primera Con absoluta Claridad No me gustó Este proceder Porque hay canales Para poder hacer Ciertas Hacer conocer Ciertas Inconformidades Y no es el gobernador Encargado El que se las va a resolver Esa es una cosa De presidencia Y lo he dicho Muy claro Que nos bailó El indio Y nos lo bailó Porque ni siquiera Estuvo la deferencia De haber pedido La terna A los grupos Que llevaron Al doctor Ariel Palacios Calderón A la gobernación Entonces De ahí arrancó Mal el proceso Pero es que nosotros No tenemos culpa Que nuestro parlamentario No tenga voz A nivel nacional Y por ejemplo No le ha dicho Al señor Presidente del partido Al doctor César Gaviria Que así como Se interesó En el caso De Antioquia Debió de interesarse En el caso De Antioquia Porque nosotros También somos Liberales Como es La La Origen Del doctor Gaviria Gobernador De Antioquia Ni siquiera Lo dice Y mire Que la presidencia La presidencia Del partido No ha hecho Un solo Promocamiento Sobre el caso De nuestro gobernador Y en cambio En Antioquia El mismo presidente Habló con el presidente Iván Para que no cometiera Esa Esa Ligereza De nombrar Otra persona Distinta De su gabinete Y acá no lo ha hecho Entonces Esas son las cosas Que nos hacen pensar Que estamos En el bocebo A nivel nacional El bocebo Lo tenemos A nivel local A nivel regional Acá Él se debase Con todo el mundo Autoriza Y se autoriza A aquellos Que le hacen caso Porque aquellos Que tenemos Una independencia Intelectual E ideológica No nos dejamos Mandar como borrego Entonces Todas estas cosas Es lo que van Dividiendo más Al partido Cuando le dejo De tener unificado Por eso Consideramos Que estuvo Mal enfocado Haya venido Donde haya venido Esa situación De haber hecho En este momento Un plantón Que no nos iba A solucionar Ningún problema Y más Que nos iba A vivir más Mire la reacción De los internautas Todo ha sido Favorable Al señor Gobernador Encargado Porque le dieron Papaya Y él sí Supo partir Esa papaya Lo segundo Que me pregunta Por la misma Situación En que nos Encontramos No hemos Podido hacer La reunión De todos Los directoristas Por eso Como presidente Del directorio Creí pertinente Hacer una comisión Para que nosotros Escojamos Esos elementos De juicio Y poder llamar A todos Los directoristas Para que se pronuncien Sobre el caso Sobre lo que está En juego Dentro del partido Y sobre lo que Debemos de hacer Del partido En este momento No es que yo quiera Decidir a uno En relación con otro Y si usted mira La comisión Que ha estado Es una comisión Que representa Todos los sectores Son de los matices Que tiene el partido Que eso es lo Interesante En nuestro movimiento De que nosotros Tenemos que tener Acuerpo a todos los matices Y no a uno solo Ahí está El doctor Gustavo Nilo Ahí está Piedad Agarejo Ahí está Gilguien Maya Que es la secretaria General Y ahí está El deedor del partido Que es el doctor Franklin Castro Junto con el presidente Haciendo este primer Intento de diálogo Entre las partes Nosotros por eso Siempre que tenemos Una charla Con el gobernador encargado Inmediatamente solicitamos Al señor gobernador titular A nuestro gobernador Que nos escuche No solo para exponerle En nuestros casos Sino para Si él lo tiene a bien Darle algunos consejos Que consideramos Que como políticos Debemos dártelo A nuestro mandatario Que hoy Lo tiene Encerrado Haciéndole Una defensa Mal enfocada Porque así Hoy estoy más seguro Que no Se ha hecho Como debe ser Nos prometió El doctor El doctor Milton Y nos prometió El doctor Héctor Carvajal Que en dos semanas Y en dos semanas Volvía el gobernador Que es lo que Más imputaciones Y más Enredos Para nuestro gobernador Doctor Doctor Augusto Muchas gracias Muchas gracias Por habernos atendido Y estamos pendiente Pues del desarrollo De este tema De el gobernador Ariel Palacios No, y le doy la entrevista En cámara Sí señor Le vamos a pagar La entrevista En cámara Ok Espero que haya Sería sabroso Porque sé que Lo voy a poner A reír Hablando con Dote Hablando De nuestros comunes amigos A él le gustan mucho Las entrevistas Con usted Ok Hasta luego Hasta luego Augusto Cicerón Es mi figura Augusto también Pero mire Lucho Preocupa Está preocupado El hombre Sí señor Está preocupado Dice que puede Tener incidencia Lo penal Que maneja La fiscalía Con la decisión De la procuraduría De levantar La suspensión Provisional Del gobernador Eso podría afectar Y podría dar el traste Con esa Con esa ¿Se lo dije? Sí Se lo dije Están Son esos tres mosqueteros Sí están unidos Todos para uno Unos para todos Y recuerde que mucha gente También Casi que a los 20 días Al mes de la suspensión Mucha gente Apuntaba A que La suspensión Se iba a ver De tres a seis meses Es que Eso se da porque El procurador Tiene la potestad De prorrogar Por tres meses La suspensión Lo que ustedes Están oyendo Es el helicóptero Que está sobrevolando Muy cerca Aquí al canal Aquí sobre la primera Y está haciendo Perifoneo Perifoneo Para que la gente Aplique El aislamiento Sí señor Hasta lo que hemos tenido Que apelar Sí señor No están haciendo caso La gente O sea que se apela A cualquier cosa Para persuadir al ciudadano De quedarse en casa Ocho de la mañana De dieciocho minutos Te despiertas Te despiertas Agradeces un nuevo día Desde el celular Mandas mensajes A tu familia Todo el día Estás en línea Luego te bañas Disfrutas el agua Escuchas que familias Que no tenían servicios Fueron reconectadas Por nuestras empresas Ves por la ventana El césped cortado Y calles limpias De basura Estás tranquilo Vas a la cocina Prendes la luz Y la estufa gas natural Y en televisión Ves como trabajamos Sin descanso Para llevarte bienestar Los servicios públicos Y las telecomunicaciones Son nuestra mejor compañía No los derroches Cuídalos Quierelos Y págalos En Aguas de la Trato Nuestra prioridad Es contribuir Con un buen servicio De agua potable Al mejoramiento continuo De la calidad de vida De nuestros usuarios Por eso A través del proyecto Financiado por Plan Todos Somos Pacífico Mejoramos el desempeño En la estación de bombeo De agua cruda Cabí Con una nueva línea De impulsión Cabí La Loma Y optimizamos Las plantas de tratamiento Playita 1 y 2 Con una inversión De más de 9 mil millones De pesos El mayor beneficio Primero Es que va a haber Mayor continuidad Para los usuarios Que hoy por hoy Tienen agua Y que no la tienen 24 horas Mejor presión Más usuarios atendidos Pero sobre todo Vamos a poder garantizar La calidad del agua Es decir Disponibilidad y calidad Que son los dos aspectos Esenciales Para poder prestar el servicio Sabemos que estas obras Han generado cortes En el suministro de agua Afectando a la población De la zona de influencia De las reparaciones Sin embargo Es una labor Que nos permitirá Mejorar la calidad de vida De aproximadamente 8 mil usuarios Del municipio de Quibdó Cambiando su abastecimiento De aguas lluvias Por agua potable De excelente calidad Y apta para el consumo humano Aguas de la Trato Para vivir mejor Ahora pagar la factura Del servicio de energía Es más fácil y seguro Hágalo sin costo adicional A través del internet Por el servicio de pago PSE ¿Cómo funciona? El usuario Ingresa al sitio web Y selecciona los productos Y servicios Y liquida el pago Selecciona PSE Como medio de pago Se ubica la entidad financiera Y hace clic en pagar Ingresa las credenciales De autenticación Y autoriza el débito PSE Informa a la entidad financiera Recaudadora Y empresa La compra o pago Realizado por el usuario Dispac Pensando en su comodidad Y seguridad Energizate con Dispac Energizate con Dispac Hoy no tendrías tus derechos Si alguien no los estuviera defendiendo Defienden tu vida Tu libertad Tu agua Tu territorio Tu cultura Tu bienestar Defienden la democracia Y tu comunidad Son nuestros derechos Los que están muriendo Son nuestros líderes Y lideresas Protegámoslos Este ver de todos Libera la vida Dead Plain Apuéstale a tu pasión Autoriza tus juegos Sé que todo va a estar bien Lo podemos superar Todos unidos Hacia adelante Con paciencia Y mucha fe Mientras me puedes llamar Videollamadas O mensajes Por Whatsapp Quédate en casa Yo voy a quedarme En la mía también Mientras esto pasa Pronto volveremos A abrazarnos De mucha fe Quédate en casa Yo voy a quedarme En la mía también Porque te quiero Yo te protego Porque te quiero Y te protego Y lo hago con todo mi corazón Aquí la única cura Se llama la prevención Evitar el contacto físico Y buena desinfección No seamos indiferente De lo que el mundo pasa La humanidad está viviendo Una amenaza Yo sé que esto pasa Con fe en el señor Sé que esto pasa Por lo pronto Nos quedamos en casa Mucha bien Quédate en casa Yo voy a quedarme En la mía también Mientras esto pasa Pronto volveremos A abrazarnos De mucha fe Quédate en casa Yo voy a quedarme En la mía también Porque te quiero Yo te protejo No queremos que ninguna familia En el Chocó Se vea afectada Por el COVID-19 Por esa razón Quédate en casa Una campaña De la Alcaldía de Quinto La Coordinación de Cultura Municipal Y el Centro Cultural Somos Arte La Coordinación de Cultura Municipal